El cuerpo de bomberos de Cheluteca reporta una baja incidencia de emergencias atendidas en las últimas 24 horas, que es lo que corresponde a este fin de semana. Frente a lo que es el restaurante Gran Linfa en el boulevard Mauricio Oliva, tuvimos el reporte de un ciudadano que reportaba a la línea de emergencia que había una emergencia de un accidente vehicular allí y personas lesionadas. Es así como desplazamos una unidad de ambulancia y bomberos en primeros auxilios. Y al llegar al lugar se encuentran dos personas, una de sexo masculino de 69 años de edad y otra de sexo femenino de 40 años de edad. Ambos presentaban lesiones en varias partes del cuerpo, fueron llevados de emergencia al Hospital Regional del Sur. Cabe mencionar que estas dos personas al momento del accidente, ellos se conducían en la misma motocicleta, al mismo que fueron colisionados por un vehículo que se descuidó de su característica, ya que al momento de colisionarlo no se detuvo, sino que continuó la marcha. Lo mismo que teníamos también un incendio en Zacatera, aquí salida hacia Marcovia. Para Metro TV y la 107.5 Radio Ilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.